¡Puede el aplauso para Rocío! ¿Todo bien, Rocío? ¡Qué linda que estás! Y más o menos, estoy como el culo, pero estoy viendo, ¿cierto? Esperé ahí con la recepción de la gente, ¿no llegaste? No, lo que pasa es que no sé, vos tenías que recibir a la gente y yo iba a estar acá con toda la gente. ¿Ves cuánta gente linda que hay, eh? Espectacular. Así que, bueno, señores, estamos acá en la inauguración de acá de Alberto. La verdad estamos pasando barro, Albertito, muchas gracias por traernos. Así que, si no tenés plata para parar, nos llevamos un auto cada una. ¿Vos cuál te buscás? A mí el C4. Así que no es boluda esta. Yo me quedo con Alberto y el C1, como dijo. ¿Eh? ¿Qué hago eso? ¿Vos lo querés decir algo? ¿Alguna palabrita? No, muchas gracias, les deseo lo mejor. Eh, realmente está muy bueno abrir estas empresas en Tandil. Es una fuente de trabajo muy grande para todos, así que les deseo lo mejor de corazón. No. ¿Qué? No. Uy, esto ya está caliente, Dios mío. Ah, está como loco este. Acá tiene que pasar tu río. ¿A dónde está la gente en desarrollo? Muy bien, ¿a qué se dedica? Eh, trabajo en el concesionario en Pollo. ¿Y qué hace? Eh, consejero técnico. ¿Cómo? Consejero técnico. ¿Qué mierda es eso? Eh, trabajo en el taller, rompo los autos. Ah, bueno, muy bien. Vale. Más carito. ¿La señora? Elizabeth. ¿De dónde es? De Tres Arroyos. De Tres Arroyos. Muy bien. ¿La que se dedica? Empleada de Pollo. Empleada de Pollo. ¿Pero estamos acá en Citroën o no? ¿Estamos en Citroën acá o no? Son los pringos hermanos. ¿Mi hermano de qué? ¿Los autos son mi hermano? No entiendo la mierda, ¿no? ¿De dónde? De Tres Arroyos. De Tres Arroyos. ¿A qué se dedica? Complemente de autos. ¡Oh, mierda! ¿Eh? ¿Tenés para comprar acá unos cuantos ciclos? ¡Oh! ¿Y algo? Bueno, de parte mía te van a hacer un buen descuento. Gracias. La señora. Ahí está. Mirá, otra quitanita. Ahí está. Ya. No. Carola. ¿Carolita? ¿A qué se dedica? Comerciante. ¿De qué? Uy, este está caliente conmigo. Ya. Compre venta y hable. Compre venta y hable. Y aparte, ¿adivina la suerte de casa? ¿No me va a adivinar la suerte? No. ¿A dónde estás yo? A ver esta. A ver esta cheta. Muy bien. A ver. A ver. Mirá lo que es eso. Impresionante. A ver se pasa lo de eso. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver se pasa la tarantina. A ver. 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 ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ahí está! Este técnico del peullón ya lo le dio el campeón y todos los técnicos del peullón de la tele casi no leen ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso! ¡A ver! ¡Vamos los ricanos! ¡Ya como va el amor! ¡Me gusta, eh! ¡Me gusta! ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Ya como va el amor, eh! ¡Apa' que comprar autos van los boliches! ¡Infeccionante! ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Esta! ¡Muy bien! ¡Cuando digo manito! ¡Muy bien! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Esta! ¡Volta nada! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está tan claro! ¡Vamos! 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 ¡Muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Jo Вы! ¡Jory Foi! ¡LabDP 24! ¡Sorpeta, sorpeta, sorpeta!